Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy DejaRajero analizando el trailer de Dragon Ball Super Survivor End o algo así como dicen aquí ellos en japonés, que Universe Survival o como lo quieran decir de esta nueva saga de Dragon Ball Super en la cual podemos ver más cuadros de animación en los que podemos ver muchas cosas interesantes vamos a verlo todos juntos ahora, voy a cerrarlo y voy a abrirlo no, 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 no papu no, es algo pequeño por cuestiones de copyright y la criata vamos a ponerle desde aquí, vamos a verlo ahora Goku lo mismo de hace días, hace unas semanas, exactamente lo mismo Kaba, Frost, pero todo está como en HD Broly Mujer Krillin, ya como más cuadros de Vegeta y Goku luchando la moto de mierda Denshinhan a ver, a ver, a ver, a ver a volverlo a ver otra vez puta, puta moto de mierda nos jodió os, ahora Goku esto es igual hasta cohetes están chingando a su madre Kiave Kiave o Kaba como quieran decirlo, los dos están bien Broly Mujer transformándose, hay más cuadros en HD, se ve mejor ven, hay más maneras de observarla se ve pro esa que en el Kienzan Vegeta peleándote con el Teletubi Goku contra el Lobo me recuerda mucho la batalla contra contra como se llama el rey Yansha mira, Tenshinhan aquí es cuando empieza lo bueno y les voy a decir por qué digo que empieza lo bueno observe muy bien lo voy a ampliar bueno, no sé cómo aparezca yo creo que ahí voy a acomodarlo de una manera que ustedes lo puedan observar pero Tenshinhan caminando por la playa se me asegura que va como por la onda donde está el Maestro Roshi y si, mira, qué casualidad sale el Maestro Roshi aquí Krillin como hablando con 18 de alguna cosa irrelevante número 17 Kawai Mr. Satan convenciendo a Majin Buu vean, vean ustedes, ven ahorita les voy a decir qué es lo que yo noto y pues el tío Gohan y su hija y pa pa, no, y nomás y Picoro Vegeta también en Vegeta se nota en Goku también bueno, qué es lo que noto vamos a volverlo a ver lo que noto es que la animación está muy trabajada en lo que es Goku Tenshinhan el Maestro Roshi y Vegeta o sea, noto que están trabajando más en la animación que le están dando muchas ganas a eso putos cohetes de mierda no nos hagan caso ven, ven ven, ven, ven la calidad ven ven la calidad de de la imagen aquí bien definidas las rayas bien definido, bien dibujado estilo los noventas cómo me refiero a estilo los noventas bueno, se ve como más pálido como no brilloso como es la animación ahorita sino más pálido recordándome lo que era antes igualmente nuestro Roshi un poco más pálido aquí también si se fijan un poco más pálido y también irá si lo notan Majin Buu se ve su color rosa más pálido como lo era anteriormente en Dragon Ball Z y pues ahí vemos eso también en Picoro en Vegeta también se nota ven la animación como bien definido bien dibujadito bien hecho eso también me gusta mucho como se ve y en Goku también como como esa definición más más bajita como no no sé si definición en sí sino como más opaco recordando la animación de antes esperemos que así sea yo lo quería analizar y traérselo a ustedes para que ustedes vieran qué onda que piensan al respecto pues ahí vemos claramente que Ten Shin Han va hacia donde está el Maestro Roshi después vemos al Maestro Roshi después vemos como que todo el momento está llegando ¿por qué? porque vemos que el Mr. Satan está convenciendo a Majin Buu yo pienso que le está diciendo que le va a dar comida y tal vez Krillin ahora que lo pienso le está hablando de que dónde podría estar número 17 o sea que si no tiene contacto con su hermano a su esposa número 18 y más que nada quería decir decirles que esto acaba de salir voy a tratar de subirlo a mi página de Facebook para que vayan a verlo completo y chingue su madre en los puertes y namasté Dios los bendiga y chingue su madre y chingue su madre